Definido como un espacio para los amantes de los tenis, la sexta edición del Sneaker Fever reunirá a las personas que buscan algo colorido y ediciones que no encuentran en cualquier tienda de calzado. Aparte de 1400 metros cuadrados de tenis, son 32 tiendas que nos visitan de toda la república, es la primera vez que tenemos la participación de las principales marcas, ya con un stand donde las marcas le cuentan su propia historia de cara a sus consumidores, que eso es también importante y por eso creo que las marcas nos están agradando mucho como vehículo de poder hacer eso, a tener a todos los fans juntos en un solo lugar y cada uno poder luchar por contarles una mejor historia. También tenemos esa parte donde dejamos a todas las personas ingresar hasta tres pares de tenis, porque sabemos que es como esta onda de trueque, intercambio o venta entre los fans de los tenis. A veces llevan unos que dicen, este vale dos de los que tú traes, entonces te lo cambio y empiezan a jugar así. Sneaker Fever 2016 se llevará a cabo el 16 y 17 de julio en Expo Reforma de la Ciudad de México. Creo que los tenis son un artículo en específico que todos utilizamos, algunos los amamos, otros medio los aceptan, pero es un show en el cual todas las personas van a encontrar algo que les va a gustar, de verdad. Con información de Brenda García e imágenes de Ana Karen Alvarado y Mónica Gómez. Notimex